La agresión de porros en rectoría provocó una de las movilizaciones estudianteles más grandes desde hace casi una década. Pero, ¿exactamente qué? ¿Qué significa ser un porro? ¿Por qué les temen y los repudian los propios estudiantes? Cheque. Miedo. Los porros operan en prácticamente todas las escuelas públicas de nivel medio superior y superior del país. Intimidan y agreden estudiantes. Se autodenominan defensores de sus planteles. Estos cabrones cierran las escuelas. Yo nunca voy a cerrar un plantel. Apoyen la educación. No se dan como pichos, ya están medio que... Poder. ¡Esta en la boca, cinco! ¡Cinco! ¡Eres la boca del desmadre! ¡Cinco! ¡Ya, cabrón que no es padre! Fiestas, asambleas, dinero, armas, petardos, bombas molotov. Estas actividades porriles son financiadas por grupos políticos, denuncian estudiantes. Yo estoy consciente que somos grupos de choques y recibimos órdenes de partidos políticos. Pero el porriles no se tiene que vivir. Agresión. ¡Ah, bájalo! ¡Bájale, tío! Un jersey con su nombre los identifica. Su agresividad los posicionó como un mecanismo de control incluso antes del movimiento estudiantil de 1968. Impunidad. Tan solo en la UNAM, autoridades han detectado 40 grupos porriles. Muchos de sus dirigentes no son estudiantes. Algunos incluso tienen antecedentes penales. Marco Antonio N., Arias Elmamitis, fue identificado en el ataque a estudiantes en rectoría el 3 de septiembre. Estuvo cuatro años en prisión por robo de celulares dentro del CCH Escapotzalvo. Los porros también sobreviven gracias al reclutamiento de jóvenes de nuevo ingreso a quienes presionan para adherirse a sus organizaciones. Para Imagen, Brenda Rodríguez. Hay que decir que solo en México puede ocurrir algo así, que sea porro y le digan el mamitis. En fin, ahí está. Eso es lo que es ser un porro aquí en nuestro país.